Yo quiero ver mi video de aquí, maestro, usted no puede apagar la luz, apagarla la luz, apagarla la luz a maestro Yo quiero, que me hacen todos los botones de seguridad, me hacen la meta con que me haces enorario Venga la bombilla, venga la bombilla, lo que venga a ser mal, que nos venga Así mi coja, venga, venga para allá, mira como se ve eso ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!